Siento el palpitar de los amores Como si supiera mi destino En la luna que arde es el presagio de la sangre en mi camino Y así te encontré junto a las flores Como me lo dijo el adivino Que un día con tu amor yo pintaría de color el paraíso Y me fui perdiendo en tu perfume de canela En tus labios con sabor a laberinto Y ahora mismo nada me consuela Ni este cielo de acuarelas que con lágrimas despinto Como me duele quererla tanto Me volví adicto al veredón de sus labios Siento el caminar de mis demonios Que van al compás de mis latidos No sé si tu amor es una extraña bendición O es mi castigo Y me fui perdiendo en tu perfume de canela En tus labios con sabor a laberinto Y ahora mismo nada me consuela Y este cielo de acuarelas que con lágrimas despinto No sé si tu amor es una extraña bendición Como me duele quererla tanto Me volví adicto al veredón de sus labios Me volví adicto al veredón de sus labios Siento el palpechar de los tambores Como si supieran Mi destino Mi destino Que van al veredón de sus labios Más brevemente Más brevemente Más brevemente technicas Más brevemente Gracias.